Saludos amigos, bienvenidos a su canal Cocinando en Casa con Febre. Nada, recuerden que ayer hicimos la salsa mechamel para la lasaña de hoy, la guardamos en el frío para que esté bien sabrosita. Hoy vamos a hacer la lasaña, la lasaña con carne que ya tenemos cocinada, trocitos de carne en fricassé, en sazonadí, bien, ya está cocinada, por eso ya, para no alargar el video, y vamos a usar este tipo de pasta que hay que cocinarla, hay que hervirla por 20 minutos con un poquito de sal y un poquito de aceite y darle vuelta de vez en cuando, y después de eso ya lo montaremos y lo vamos a acompañar con una capa de esto, una capa de la pasta hervida, la mechamel, la carnita con salsa, un poquito más de salsa de cherry, queso parmesano, queso parmesano y queso mozzarella, y esto va a estar que es la vida, y lo vamos a poner en nuestro horno por 40 minutos aproximadamente para que se haga una rica lasaña, así que espero que les guste, y nada, de donde me ven aprovechen y déjenme saber de donde es que me ven y para mandarle un saludo, de que payé y que comida es su típica, para ver si la puedo hacer, yo me imagino que sí, y si me mandan la receta, mejor todavía, así que, nada, a partir de ahora el proceso, que va a ser bien rápido, y los espero ahora en los próximos pasos, para que vean que fácil es, así que Dios me lo bendiga, y no se vayan, no se pierdan esto caballero, que esto va a estar riquísimo, Dios me lo bendiga, bye. Ya tenemos nuestra agua, vamos a echarle una cucharada de sal gorda del Himalaya, que esta es la más rica para cocinar, y siempre un poquitico de aceite, que esto es una manía que tengo yo para las lasañas, porque se me da una pega, y le vamos a dar según la caja, los minutos que dice según la caja, y lo vamos a ir dando vuelta de vez en cuando, vamos a ir echándola, casi siempre se echa con el agua caliente, pero yo lo hago con el agua fría, primero, y después que, que empiece a hervir, empiezo a moverlo, y después le echo agua fría, le saco el agua caliente, y le echo agua fría, para asustarlo, y parar la cohesión, así que vamos para dejarlo un ratico ahí, y vamos para el fogón, bueno, ya está hirviendo, hay que moverlo para que no se nos pegue, ahora se le da unos 12 minutos aproximadamente, vamos a ir moviendo de un lado para otro, ya en 5 minutos más, la vamos a sacar para que quede ardiente, a mí me gusta que no quede tan blandita, y le vamos a parar la cocción con agua fría, como ya lleva, ya lleva bastante, ya está cocinadita, ya no quiero que se ablande más, vamos a parar la cocción con agua fría ahora, así que no se lo pierdan, venimos ahora, bueno, vamos a empezar a montar nuestra lasaña, de trocitos de carne, vamos a echarle al molde, vamos a echarle un poquitico de, de aceite de oliva, solamente que me gusta, si lo quiero virar, que se despegue fácil, y vamos a echar nuestras capitas, que ya están frías, ya las están bien, perfecto, y lo primero que vamos a echar es, un poquito de crema mechamel, y la vamos a ligar, a esparcir todo lo que podamos, perfecto, Ahora un poquito de nuestra carnita con vegetales, esos trocitos se ven tan blanditos, les prometo que está muy blandito, les voy a demostrar, mira esto, se desbarata solo, por si no me creen. Ahora vamos a echarle un poco de queso mozzarella, un poco de pan mesano, recuerde que esto es saladito, y un poquito de salsa de tomate, de la que hago yo de cherry, aunque la carnita tiene su propia salsa, pero me gusta que haya un poquito de dulzor. Ahora venimos con otra capa más, vamos a echarle masa a los lados. Ahora venimos con otra capa. Ya a esta si le echamos más carnita. Vamos para allá, vamos la, realmente nuestra cremita. Mechamel, que hicimos ayer. Nuestra carne con vegetales. Ahora viene nuestro queso. La parte final. Bastante queso. Nuestro queso parmesano. Y aquí no le echamos la salsa de tomate, porque ya le echamos bastante salsa de la otra. Y yo quería que estuviera en el medio. Ya pusimos nuestro horno a 350 y le vamos a dar aproximadamente 20 minutos y lo vamos a revisar. Así que no se lo pierda, venimos ahora. Ya nuestro horno está a 350 y ahora le vamos a dar 20 minutos aproximadamente y lo vamos a revisar. Vamos para allá. Bueno, ya lleva 20 minutos. Ahora le vamos a dar un poquitico de broil para cocinarle un poquito más el queso arriba. Dos minuticos nada más. Y ya está ready nuestra lasaña de la más sabrosa. Vamos para allá. Bueno, ya está lista la lasaña. Vamos a ponerla ahí para ahorita comerla y vamos a refrescarla. Apagamos nuestro horno. Y la sacaremos. Bueno, amigos míos, ya tenemos la lasaña de carne guisada hecha. Quedó, huele riquísimo. Ahora la vamos a probar, no la he probado. Nada, el video completo lo pueden ver en nuestra página de Cocinando en Casa con Fellows de YouTube. Y una vez más, gracias por seguirme, por mantener mi canal. Me ayuda mucho que me vean, que me escriban y que me digan siempre de dónde son. Y aprovecho para darle las gracias. Y sin más, Dios me lo bendiga y hasta la próxima receta. Vale. Y sin más, Dios me lo bendiga y hasta la próxima receta. Gracias. Y sin más, Dios me lo bendiga y hasta la próxima receta.